hermano que? todo bien? adelante mi hermano siéntese, primero yo y después tu oíste papá que? el mismo de siempre, tu sabes? y un bacano vacilado ya te voy a comer y tu vas a ver, bueno para ahora, siéntate papá ve, a él le vas a hacer el coto espérame un momentico, alo? y ahora yo que le hago a este no mi amor, lo que pasa es que ese día que estuvimos allá, tu te fuiste muy temprano si, si, no es que el tiempo se pasa rapidísimo, mira llevamos una hora, ay una hora hablando, mi amor yo te llamo ahora y mi hermano ey ya queda, ey que hiciste hermano porque lo mutilaste así, ey, él no se mutila así, mira ve, él nada más le quitas un pedacito aquí y ya, esta dios mío pero él quedó bien, él quedó usted lo dijo hombre, que ese no era el cote niño espérate, pero deja la rabia que todo salió como lo planeamos, no pagamos la mutilada ay sí, sí, sí coronado, pero siempre soy yo el que pone en la cabeza, me tranquila y todo, mira parezco un golero viejo, mira cómo quedé, salió bien, pero para la próxima te pones tú, porque ya no va a pasarme más por mundo oíste pero ven acá ah grabando deja la rabia, deja la rabia, todo salió como lo planeamos, no pagamos la mutilada sí, 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 pero siempre es lo mismo que a mí, es que me tranquila en todo el mismo grabando espérate, espérate, pero deja la rabia que todo salió como lo planeamos, no pagamos la mutilada ay sí, sí coronado, pero siempre soy yo el que pone en la cabeza, me tranquila en todo, mira parezco un golero viejo, mira ve, cómo quedé, salió bien, pero para la próxima te pones tú, porque ya no va a pasarme más por mundo oíste ven acá ah grabando ah 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 a grabando no mi amor lo que pasa es que ese día que estuvimos allá tú te fuiste muy temprano sí, sí no es que el tiempo se pasa rapidísimo mira llevamos una hora ¡ay! una hora hablando mi amor yo te llamo ahora ¡y mi hermano!